Y Estados Unidos, que se convirtió en el líder global en 1872, podría perder este mismo año su estatus a manos de la potencia asiática. Un informe publicado este miércoles por el Banco Mundial señala que la economía china ha crecido más de lo esperado y que está a punto de superar a la estadounidense. Según las previsiones, podría lograrlo antes de finales de año. El estudio comparativo revela que en los últimos años el PIB se ha ido incrementando en tres veces más rápido que el de Estados Unidos. Hasta ahora los avances económicos de la nación asiática resultaban un 20% mayor a las previsiones del Banco Mundial. El profesor titular de Política Económica, Gregorio López Sanz, nos ha dicho que considerando los éxitos de los países emergentes, un único país ya no puede imponer sus condiciones al resto del mundo. Ha llevado al extremo todos los postulados, los principios del neoliberalismo económico desde los años 80 hasta aquí. Y ahora puede verse rebasado en términos cuantitativos por los niveles de producción de otros países emergentes, de otros países que han llegado más tarde al proceso de industrialización. Eso refleja una realidad que se denomina multipolar. Es decir, ya no estamos hablando de dos grandes bloques como existían en la antigua Guerra Fría, antes de la caída del muro de Berlín. Ahora mismo ya hablamos de bloques regionales que conforman diferentes países, dígase en América Latina, dígase en América del Norte, en la zona de África, en Europa, en Asia Pacífico. En definitiva, nos vamos dando cuenta de cómo ya no hay una única hegemonía en términos de un país único que tiene capacidad para imponer sus condiciones económicas al resto del mundo.